¡Suscríbete! ¿Para dónde quedó Siracuarendero? Dijo, vete aquí derechito Pero a la chingada Bueno, dije, pues ni pedo, me vine y sí llegué Qué bueno que llegué, mi raza Aquí estamos, hoy es miércoles De mamación Así que para que se mame Macizo Y cuando se tenga mano, diga, traca, traca La pinche matraca Miércoles de mamación, mi raza Saludos a todas las razas de Siracuarendero Quiero que me le echen Un aplauso a las Sanjuditas ¡Hasta debo! ¡Venga ya! Eso es todo, mi raza Gracias a él, aquí andamos Y esperemos vernos muy pronto No me traje la pinche mamalona Porque Si imagínate, si en carro no andaba llegando La pinche mamalona no llego ¡Sale, pues de raza! ¡Mándense macizo! Estamos, aquí están las personas que quieren tomarse una foto Voy a estar acá atrás Acá por donde venden la cerveza Así te máquense, macizo Y traca, traca, la matraca Pues ahí está Ahí está la mamalona, compadre Vámonos muchachos Levanta al espacio Hecho a ustedes Gracias a ellos Gracias a todos Y grandes